Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Córdoba. Y en esta ocasión te voy a mostrar unas viviendas que tenemos cerca, bueno, quedan a 15 minutos del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Queda a minutos de la autopista México Pachuca. Y esta casa es una casa residencial. Quiero que notes los acabados que va a tener esta vivienda. Mi nombre es Fernando Córdoba. Ahora, si quieres asesoría, si quieres más precios de esta vivienda, medidas, no dudes en contactarme. ¿Por qué no lo pongo en el video? Porque cambian drásticamente los precios cada mes en todas las viviendas de todos los desarrollos. Pero si tú quieres, mándame un mensajito de WhatsApp. Te dejo el número aquí en la pantalla. Y con gusto te envío toda la información. También si quieres agendar una visita, con gusto yo te voy a atender. Vamos a ver la vivienda, cómo es por dentro. Y tenemos lo que es todo este espacio. Este espacio es para área de la sala. ¿Qué tenemos? Que me gusta el tipo de piso, este tipo de cerámico que se colocó. Cuando vengas vamos a revisar con qué se te entregaría, si con este o algo diferente, pero se entrega con piso cerámico. Quiero que notes el ventanal que tienes. Tienes un ventanal muy amplio, muy grande. Si te das cuenta. La puerta, de hecho desde la puerta, también tienes una puerta con varios candados de seguridad. Son tres. Reforzada, también viene muy reforzada. Viene bastante fuerte. Tu cajón de estacionamiento me gusta. ¿Por qué? Porque tienes... Entras a la cochera. Tienes todavía lo que es parte de una marquesina. Grande, amplia, que arriba también hay como terraza. Y bueno, tienes toda esa parte para poderlo estacionar sin problemas y que nos le pegue el sol. De este lado, de tu lado izquierdo, vamos a tener... Ve la altura que tiene el techo. Es todo eso de altura. Buenos acabados igual en las puertas. Muy bonito. Y si gustas pasar a ver el baño completo. Ahora bien, quiero mostrarte a detalle algo que me gusta mucho de la casa. Ven, acompáñame. Ahora bien, de este lado vas a tener el espacio para el comedor. Esto que está aquí, a mí me gusta. ¿Por qué? Porque no obstruyes tu paso de la salida. O sea, no es como que las escaleras todavía te lleguen hasta acá. Sino que ya desde aquí ya tienes las escaleras. Pero las tienes metidas para que no obstruya tu circulación. Y el área del comedor. Mira, ve qué bonita área de comedor. Del lado izquierdo todavía tienes más espacio. Ve los acabados en la parte de arriba. Que vas a tener. Aquí tienes un pequeño almacén. Igual, el día que te comuniques conmigo, te comento con qué se entrega. Si hay alguna promoción, un paquete especial para ver qué se puede incluir. El área de la cocina. Mira, ve qué bonita cocina. Qué bonitos acabados dieron. Hasta el refri tiene su propio espacio. Este es una cocina en U. Si te fijas, los acabados son muy bonitos, muy elegantes. El material que lo metieron también es muy bonito. Cabe sin problemas una estufa de seis quemadores con su campana. Ve el ventanal que se deja de este lado. Los materiales son muy buenos. Muy, muy buenos. Este tipo de aluminio es mega grueso. Muy bien hecho, muy bien perfilado. Ve qué bonitos acabados. Y así es como se ve la vivienda desde atrás. ¿Ves qué bonitos detalles? Ahora bien, tienes una escalera. Y te voy a seguir mostrando el video, ¿va? El baño recuerda, entrada, la luz que tienes. Y vamos a seguir. Ahora sí, acompáñame. Esta parte tiene mucha iluminación. Bueno, de hecho también. Algo que me gusta es que aquí pusieron la parte de arriba, lo que es un vidrio temblado. Y todo eso es iluminación. Mira qué bonito se ve. Qué elegante se ve. Todo esto es con iluminación. Se le conoce como... Bueno, es vidrio templado. Pero aún así, le pusieron este tipo de acabados. Para que igual entre también sombra. Y bueno, también para darle protección. Está elegante, bonito. Eh, por favor. Algo que me gusta de esta casa es que vas a tener un área de... Una sala de televisión. Por ejemplo, todo este espacio es para sala de televisión. Es amplio, es grande, no es tan pequeño. Y sí te da una buena distribución para una sala de TV. De tu lado, izquierdo, tienes un lavamanos. Tienes también todo lo que es el lavamanos. Y, bueno, un baño completo con sus puertas. Todo esto viene con concreto. Y pasta texturizada en color blanco. Igual aquí se puede apreciar mejor el tipo de piso. Y los espacios. Tenemos la primera habitación. Mira qué bonito se ha acabado le dieron en la parte de arriba. Igual. Amplia la habitación. Así tiene luz, se ve muy bonito. Ve el tamaño del clóset. Empieza de pared a pared. Es extremadamente amplio. Cabe sin problema una cama king, queen. Lo que quieras meter. De hecho, las inhibidores ve que aún así tienes bastante espacio. Igual, para que veas el tamaño del clóset que vas a tener. Y se me olvidó mostrarte del lado de abajo, de este lado, tienes un área de patio. Bastante amplia. Ahorita te lo muestro por abajo, pero sí tienes un área de patio trasero bastante amplia. Seguimos. Mira qué bonito, qué bonita habitación. Todo el espacio para la cama. Buen espacio a los laterales para poner tus burós. Igual el clóset, viene el espacio para el clóset ya hecho. Qué bonito. A ver. Te voy a mostrar algo que quiero que lo metes a detalle. Que es el... Déjate a ver aquí. Bueno, de este lado viene lo que es la terraza. Viene con su vidrio templado. Muy bonito el acabado de la terraza. Igual. Este desarrollo también viene con casa club. Viene con su casa club, con alberca. Cancha de tenis. Viene muy privado. Y otra ventaja es que tienes aquí, en esta habitación. Un baño completo en esta misma habitación. Un baño totalmente completo. ¿Ve qué altura tan bonita? Con su terraza de este lado, igual la altura. La calidad de la vivienda es buena. Es amplia. Mira qué bonitos acabados le dieron aquí. Y por último vamos a ver el patio trasero, que fue el que nos faltó. Ve, así es como te voy guiando. Su baño. Su luz. Así se ve ya con la luz. Igual. Ahí tiene luz en este... En estos lados. Mira qué bonito. Se ilumina. Y ese es el patio trasero que me faltó mostrarte. Es muy amplio también, ¿eh? Ve la calidad de los materiales. Son buenos. Así aquí se me olvidó pedir la llave, pero este sí se puede abrir para que puedas ver hacia adentro. Así se queda el patio trasero. Mira qué bonito. Y trae muy buen espacio. Bastante espacio, ¿eh? Viene con su calentador de paso, agua de paso. Ya el agua viene fluida. En este tipo de desarrollo, también vas a encontrar el hecho de que... Ya hay vigilancia. Hay plumilla de seguridad. Pues es un desarrollo residencial que te... Viene alberca. Viene techada, climatizada. Está muy bien el desarrollo, la verdad. Igual si vas a comprar vivienda, no olvides pasar a verme para que veas todas las opciones que yo tengo también. Y que, bueno, antes de decidir, veas todas las opciones que te ofrece el mercado. Me despido. Mi nombre es Fernando Cordoba.